No, no lo hagas Mizuki, eso es traición, solamente con Boruto haces eso Hola a todos, ¿cómo están pendejos? Soy Jugador Critico Y estamos en la reacción y crítica al capítulo número 78 de Boruto Algo, algo falta, algo falta, necesito botar algo ¡Borutito Viver, pendejos! Ay ya, ay ya, mucho mejor, mucho mejor Y antes de empezar con este video quiero mandar un montón de saludos a mis muy pero muy requete pendejos amigos de YouTube Facebook y Twitter, Twitter, pendejos ¡Alisa, Ángela! ¿Qué? ¿Qué? Ay mamacoco, no No te vayas mamacoco, no te vayas ¡Aole Carlos! Si ella es mi clickbait Ay malita sé, así en el tema de clickbait Es que eso me va a acompañar toda mi pinche vida, lo sé A Kaneki, Hiraya está revolcándose en su tumba al saber que Boruto se contrata con las serpientes ¿De qué tumba estás hablando? Si Hiraya va a aparecer más adelante Y a Edwin Ortega, salúdame con tu épica frase, tú eres mi clickbait ¡Ya basta! ¡Ya basta! Pero ella sí es mi clickbait Y yo soy su miniatura Es que se olvidaron de eso en el anterior capítulo De cómo Chouchou vuelve a la normalidad La Luna nunca traicionaría su sol De verdad amo esa parte Pero siento que lo va a perder todo O sea, todo lo va a perder Pobre Pero más pena me da Yurito creo que se llamaba Se volvió mil pedazos, el pobre infeliz Sigo, maldita sea No puedo creer que realmente haya dicho esa pentejada de clickbait Boruto está haciendo todo lo posible para ver a su luna Si tan solo Mizuki supiera todo lo que ha hecho Boruto Yo quiero más de la gorda, ¿es en serio? Están tocando la puerta chicos Disculpen, 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 disculpen Ya, me parece, aquí estábamos Guau, 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 guau Listo Yurito Sigue vivo, pobrecito, ¿qué sigue? Ya, ya Pero ¿Cómo coño sigue vivo? O sea Ya Ya, Yurito sigue vivo Muy bien, muy bien El personaje más importante en la vida de Shikamaru Sigue vivo Quedó hecho momia, el pobre pendejo ¿Mensaje? Son raros No me jodan, va a haber otro golpe de estado Esto como que Probablemente otro pinche golpe de estado Wow, que guau Wow, que guau Ese traje Ese pinche traje Es como Noki O sea, no será su pinche nieto No, pero su nieto murió Entonces No, pero hay algo raro con ese villano O sea, tiene el mismo traje de Onoki No, no ¿Por qué hizo eso? O sea, no es arcilla O si es Como que ese tipo quiere ser su luna Digo, su sol Digo, su sol ¿Quiere ser su mejor amigo sí o sí? No, no lo hagas Mizuki Eso es traición Solamente con Boruto haces eso Bueno, lo obligó Lo obligó a hacerlo Pero Pero Debería lavarse la mano Se sonrojó Sarada Esas miradas cómplices Que tienen esos dos No importa si tengo que esperar mucho tiempo Diez años, pero Mira Quiero ver The Last Boruto de Mubi Es que no es justo que Orochimaru haya matado a tantas personas Y esté libre, muy pendejo O sea, nunca pagó sus culpas Ok, ¿han vuelto a animar las escenas? ¿O es recicla... No, sí la han vuelto a animar No, me encanta que se hayan dado el trabajo de volver a animar esas escenas Sería muy fácil solamente reciclarlas Pinches recuerdos Joder, pinches jodidos recuerdos Naruto le puso una carga bien Pero bien pesada Konohamaru Eso no se hace Lame la parte de Konohamaru y Mirai Lame ¿Consiguieron? De los CAES actuales siento que ella es la menos cooperativa Probablemente por el carácter que tenga Exacto, es la menos cooperativa Shikamaru O sea, también tiene un Shikamaru en su oficina Se viene otro golpe de estado De esa forma Boruto está visitando aldeas por aldeas Es increíble Ok, lo mató De verdad que el... ¿Por qué no usan Juxus? O sea, ¿qué pedos? Su nivel de inútiles es impresionante Wow, son varios Ok, la pendejada se puso oscura Es que... O sea, entiendo que sean ninjas de relleno Pero... Al menos que derroten a uno, ¿no? O sea... Están... Están dejando mala Konoha Lo están dejando Esos pendejos no son humanos Definitivamente no lo son Y necesitan a Mitsuki por algo O sea, obviamente por algo de los experimentos de Orochimaru Al fin Proc No pueden, ni siquiera le hacen un pinche rejuño Ya, bueno, no Bueno, es para que los villanos no se luzcan Pero aún así Se ha agarchado un montón de ninjas Va a acabar, creo Bueno, estoy seguro que Boruto Es que se agarchó a varios Manzana Pero debo aceptar que se ha puesto mucho más chidori Que lo de la hueva Reencuentro con Mitsuki Uy, se va a reencuentrar, ¿ya? Siento Siento que le van a romper su pinche kokorito Siento que le van a romper su pinche kokorito a Boruto Bueno, sobre el capítulo número 78 Mejoró, mejoró muchísimo Ahora sí, enfocándose en Mitsuki Ahora que salimos de la cueva Como que se siente un respiro Porque justamente eso El arco trata sobre Mitsuki Conocer un poco sobre estos enemigos Los cuales, en el anterior capítulo dije Que sería genial que se muestren crudos Que se sientan que estos pendejos son fríos Que son villanos Que son una verdadera amenaza Como mandar a volar a Yurito Y aquí estuvieron dándole una paliza A varios ninjas de Konoha Los cuales, entiendo Tenían que servir como carne de cañón Para que los villanos se luzcan Pero hubiera sido un poco más entretenido Que les den un poquito más de batalla Porque se vieron completamente humillados Se vieron como unos ninjas Que ni siquiera están al nivel de un Genin Porque solamente hubo un pendejo Que usó un Jutsu Dejando eso de lado Me gusta que los villanos se luzcan pendejos Se vean como verdaderos villanos Como verdaderas amenazas Como pendejos que realmente pueden asesinar Sin titubear Así que a este capítulo Por esa buena definición de los villanos También por darnos a Mitsuki Lo cual ya pedíamos a gritos Y el recuerdo de Konohamaru y Mirai Me encantó que hayan vuelto a animar Esa escena sin lugar a dudas Directo al pinche Kokorito Chan Pero yo le voy a poner este capítulo Sus tres estrellas de entretenido Mejora muchísimo Comparado a los anteriores capítulos De la cueva Los cuales pendejos Por fin Por fin Por fin nos estamos enfocando en la luna Y según los avances Vamos a tener el reencuentro de la luna Y el sol Wow Va a ser tremendo Espero que este arco continúe De la misma forma Porque ahora si se ha puesto Muy pero muy interesante Especialmente por ese enemigo El cual tiene la vestimenta De Onoki Así que pendejos No se olviden darle su manito Su manito arriba al video Comentar que es lo que piensan Sobre este capítulo ¿Piensas que Mitsuki Le va a romper el pinche Kokorito a Boruto En el próximo capítulo? ¿Tú también crees que fue demasiado humillante Lo que le hicieron a los ninjas de Konoha? ¿Y qué opinas sobre este enemigo? ¿Quién realmente crees que es? ¿Tiene un parentesco con Onoki? Y tampoco te olvides compartir Este video en toditas Pero todititititititititas Tus redes sociales Soy JugandorCritico Y nos vemos Nos vemos Nuevamente pendejos Esa parte jodidamente nostálgica Cuando compraba mis videos de Naruto Pendejos Aún los tengo de recuerdo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!